Desde el estado de Unzuata y específicamente desde el sector La Caraqueña en Puerto La Cruz, donde los vecinos denuncian como su principal problemática la insalubridad en la que viven causada por la contaminación de una canal que está llena de escombros y basura, lo cual hace que proliferen las enfermedades. Solicitan mayor seguridad pues son víctimas de lampa a diario. También manifestaron que durante el periodo de lluvias las calles se inundan, por lo que optaron por construir muros en las puertas de sus viviendas. La solicitud en general de esta comunidad hacia las autoridades competentes es abocarse a una pronta solución de sus problemáticas.